Lo de nosotros comenzó por un like, desde ese día conectamos Y desde entonces seguimos en línea, y desde que no nos enamoramos Lo de nosotros comenzó por un like, por un like, por un like Por un like yo te di, cuando tu foto vi Y si yo pudiera yo le daba como mi ropeta princesa Esa foto no sale de mi cabeza Ropeta princesa, por un like pues que yo llegué a tu casa mami Con un like se quedó así por un like, por un like, por un like Con un like, por un like, por un like, por un like Mi coven, el discreto Con límite, everybody clap it, oh ha Con la mano, con la mano, hey, con la mano Ale, ale, tira, tira El día que el mundo llega a la noche, casi siempre después de las doce Le digo mami me gustan tus poses, tira la tuya pa' que me provoque Y así fue que nos encontrimos, y salteando porque lo seguimos Hashtag, me amanece contigo, selfie Yo me tiro y te tiro Lo de nosotros comenzó por un like, desde ese día conectamos Y desde entonces seguimos en línea, intentando nos enamoramos Lo de nosotros comenzó por un like, por un like, por un like, por un like, por un like Díselo Con un like, por 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 Se caen a Y esta tena Uy Que dime cuando, cuando, cuando Ahora, ahora, ahora Eh Jaja Una cosa Poro like, poro like Nos sigamos Poro like, poro like Seguimos Poro like, poro like Nos sigamos Poro like, poro like 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 Lo de nosotros comenzó por un like Desde ese día conectamos Y desde entonces seguimos en línea De que no nos enamoramos Lo de nosotros comenzó por un like Por un like Por un like Poro 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 like